Hola, soy Elir Rojas Calderón, geógrafo y hijo de profesores que trabajaron en la escuela de Isla de Pascua, en Angaroa. Tuve el gusto de vivir allá un año, siendo bastante joven. Y les quiero mandar un especial saludo para Polinesia Chilena, que hace un interesante trabajo de recopilación de datos históricos y que permite reunir a personas que hemos tenido una experiencia en nuestras vidas, de poder compartir, poder aprender, a conocer la cultura del pueblo Rapanui, como fue en mi caso cuando era bastante joven, recién salido del liceo. Y la experiencia que tuve con mis padres es que ellos sí vivieron bastante más años allá en la isla. Así que llorana y saludo cariñoso para toda la gente de Isla de Pascua.